Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Amarante Pacheco, la pareja de esposos desaparecidas en el distrito municipal La Guayiga, del municipio Pedro Brán, de la provincia de Santo Domingo, y encontrada muerta 15 días después, fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia en la cabeza cada uno. La tortura consistió en darle golpes, entrarle la cabeza en una funda, ser amarrados con tie wrap y ser atados en sus extremidades. El dato lo suministró la noche del pasado miércoles, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, órgano que dijo profundiza las investigaciones para esclarecer la responsabilidad penal en la muerte de la pareja. El informe sobre el levantamiento de los cuerpos realizado por las autoridades señala que los mismos presentan signos de violencia que apuntan a que ambos fueron torturados antes de ser ejecutados con proyectil en la cabeza. Para el Centro de Noticias del Este de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo.